¿Todo bien? ¿Quieres llevar un poquito más? Ajá, tú está bien. Vamos, coge ahí, coge ahí. Oye, atiérneme, escúchame. A cere, tiene que subir las manos y sale, bolsea un poco. Sale a los laterales. Respira, cala aire. Tiene que meterte, meterle que no le has metido el ope por dentro. Párate bien, mete bien los pies. Flexiona, ciérrate. Cerradito, no te da. Cerradito, no te da.